Que viva el pueblo de los libertadores, que viva Bolívar. Bueno, queridos compatriotas, compañera gobernadora, Erika Faría, compañero mayor general, Jatar, jefe de la región estratégica de defensa integral y compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presentes aquí. Queridos compañeros ministros, ministras, compañeros y compañeras, quiero en primer lugar felicitar a toda la compañía de teatro del Estado Cogedes, a todos estos jinetes que nos han hecho vivir de manera muy sencilla e inspirada con su espada, con sus caballos, con su cabalgar, con su actuación impecable, nos han transmitido los momentos históricos. Hace 200 años aquí, en esta sabana gloriosa del llano venezolano, que fueron llenados del espíritu revolucionario, de rebeldía e independencia, de una generación de hombres y mujeres virtuosos verdaderamente. Quiero también felicitar a los arpistas, a los niños y niñas arpistas, y a los hombres y mujeres arpistas, a la compañía que nos recibió bailando el arpa del llano venezolano, este llano tan querido y amado por nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que también no sólo rescató a Bolívar, no sólo rescató nuestra independencia, sino que rescató el orgullo de ser llanero y llanera de nuestra patria venezolana. ¡Que viva el pueblo de los llanos! ¡Que viva su música, su poesía, su energía, su coraje, su fuerza maravillosa, los pueblos de este llano tremendo! Hoy estamos conmemorando 200 años de la campaña admirable. Estuvimos allá inaugurando el panteón, el nuevo panteón que le construyó nuestro comandante Hugo Chávez al gigante de todas las historias y de todos los siglos, Simón Bolívar. Allá reposa ahora, de manera digna, como así lo quisieran varias generaciones de venezolanos, y lo expresara el poeta del pueblo, Andrés Eloy Blanco, de manera digna ya reposa, entre la madera profunda de nuestra patria, nuestro comandante general libertador de todas las épocas, Simón Bolívar. Hay que ver la historia, la fuerza que tiene cuando se hace viva y se hace presente. No es la historia muerta, llena de moho y de olvido, de páginas amarillentas que nadie consulta. No, es la historia viva, hecha cuerpo, hombre, mujer, hecha espada y redenta de esta época y de este siglo, lo que rescató nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos, como él lo dijera, en la era bicentenaria, y qué bueno que en la era bicentenaria surgió una generación de hombres y mujeres que trazó la ruta bicentenaria de la revolución de Bolívar para el siglo XXI. Qué triste tiempo histórico donde el buen corazón de los venezolanos y venezolanas nos tocaba recordar con nostalgia y tristeza la gloria de la época de la independencia hecha por el libertador, viendo cómo nuestro país era saqueado por una burguesía apátrida. Qué triste para la generación, queridos niños y niñas que están presentes, queridos jóvenes, qué triste para nosotros que nos tocó nacer en esta patria venezolana y crecer y ver la patria desgajarse a pedazos, llena de saqueos, llena de una corrupción rampante donde prosperaba la llamada sociedad de cómplices. Las élites de la burguesía eran cómplices entre ellos y ellas. Y era triste cuando llegaban las fechas históricas y uno como niño o joven salía a recordar al libertador en medio de la entrega más feroz e indignante de los destinos de la patria. Nuestra patria era una colonia, era una factoría petrolera. Cien años fue una colonia de los Estados Unidos. Aquí no mandábamos los venezolanos, no. Aquí las decisiones se tomaban en Washington. Aquí no mandaba el pueblo, no. Aquí las decisiones las tomaba la cúpula de Fede Cámara, de la burguesía pátrida y la ejecutaban a través de la cúpula política de la burguesía, del conocido bipartidismo puntofijista. Por eso era triste, compañero. Nosotros tenemos que recordarlo siempre, pero a la vez a uno se le inflamaba el corazón de ganas de luchar cuando veía aquel joven Bolívar en el año 2013. Bolívar estaba cumpliendo 30 años, compañero. Bolívar cumplió 30 años batiéndose en batalla en los llanos de Venezuela, en los Andes de Venezuela, en la campaña admirable. Y a uno se le llenaba el alma de fuerza cuando se imaginaba a Bolívar, a José Félix Rivas, a Tanasio Girardot, a Rafael Urdaneta con su espada en la mano volviendo en una carga de contraofensiva contra el dominio español tiránico y asesino que también supieron mostrar esta compañía de teatro extraordinaria que tiene el Estado Cogedes. Hermosa demostración. Los felicito verdaderamente el florecer de la patria de la cultura del teatro de la poesía eso es lo que nos va a garantizar ser libres e independientes por siempre. El florecer de la cultura una poderosa revolución cultural que rescate el alma más noble valiente y verdadera de la historia de nuestra patria. Nuestra patria venezolana y nuestra gran patria latinoamericana como dijeran los libertadores. hace 200 años la campaña admirable ya llegaba a su etapa final. Fue la campaña admirable y de manera simultánea la campaña de Oriente la que crearon las condiciones para que una vez triunfante Bolívar aquí en Taguanes emprendiera la marcha victoriosa para entrar el 6 de agosto del año 1813 a Caracas y fundara la segunda república independiente de esta patria venezolana. doscientos años de la segunda república tiene que ser conmemorado y recordado por todos con amor con agradecimiento Bolívar en Taguanes compañeros patriotas del ejército libertador aquí presente Bolívar en Taguanes tuvo su primera gran victoria militar como jefe militar aquí se batieron en estos campos donde hoy queda el estado coger aquí en Tinaquillo dicho sea de paso donde nació la primera combatiente de la patria Cilia Flores que es Tinaquillera de terruño terruño total por eso que zapatea viene en los Oropos y la música de nuestro llano aquí tuvo nuestro libertador todavía no había sido proclamado libertador aunque los pueblos ya lo llamaban libertador fue en Mérida en mayo 25 23 de mayo entrando a Mérida porque como ustedes tienen que saber jóvenes niños niñas el libertador vino con un ejército recuperando fuerzas luego de haber consolidado en la nueva Granada lo que hoy es Colombia nuevamente las fuerzas patrióticas y la independencia de lo que hoy es Colombia y era la nueva Granada y se trajo un ejército inicial de unos 500 hombres donde mucho más de 300 más del 60 70% del personal de tropa y de los comandantes militares eran nacidos en la nueva Granada lo que hoy es Colombia y el resto eran patriotas de esta tierra venezolana o del Caribe quiere decir que ese ejército que entra por Cúcuta tierra bolivariana que se dirige a la grita donde el libertador le presenta su saludo y le pide su bendición al santo Cristo milagroso de la grita y que llega a Mérida el 23 de mayo del año de 1813 es un ejército armado sostenido financieramente y logísticamente y autorizado políticamente por el congreso de la nueva Granada quien nombra a Bolívar como brigadier general como decía uno de ustedes queridos compañeros de la compañía de teatro lo nombran brigadier general y le dan permiso y autorización para que libere las provincias de Mérida y Trujillo solamente es Bolívar inspirado inspirado en la fuerza que encuentra en el pueblo que quería liberarse del imperio español quien fortalece sus cuerpos de ejército como dice uno de los historiadores en este documental y empieza a distribuir su nueva fuerza militar para las batallas de Varinas de Horcones y decide lanzarse sobre Caracas en una guerra relámpago la guerra relámpago de la campaña admirable la campaña admirable fue la guerra relámpago que Bolívar planificó dirigió personalmente fue cuando Bolívar comenzó a construir sus dotes de genio militar de genio político de líder de orador comenzó a construir la doctrina de la independencia de toda la América que ya la llevaba en su corazón fíjense lo que dijo correctamente uno de los actores de la compañía creo que el que representaba a Bolívar lo dijo correctamente Bolívar se pudo haber quedado en Ocaña en Cúcuta o en Cartagena porque ya había contribuido a liberar toda esa región del río Manzanares Magdalena perdón corrijo Magdalena ya había ayudado a consolidar la nueva Granada para esa etapa y él se pudo haber quedado allá pero dijo no la independencia de la nueva Granada hoy Colombia no estará garantizada jamás si no logramos reconquistar y liberar Caracas y liberar todas las provincias unidas de Venezuela fíjense ustedes el concepto estratégico latinoamericanista de amplio espacio geográfico del libertador Simón Bolívar que luego queridos compañeros él desarrolló de manera genial verdaderamente no había satélites para ver mapas satelitales el conocimiento que se tenía de la geografía de la geopolítica y de la población era bastante limitado para él ver toda la América y ver todo el mundo en una estrategia para consolidar el derecho a la independencia y la libertad de esta tierra y de los hombres y mujeres de esta tierra era difícil tener una visión tan amplia pero además tan acertada sin quedarse en la filosofía y en las elucubraciones académicas o teóricas no pasar del conocimiento profundo de la realidad de su época a la estrategia para la acción y la victoria por eso es que Bolívar aquí hombres y mujeres de este llano heroico cuando llega a Tuaguanes él personalmente combate él personalmente dirige los combates y derrota aquí en este campo al general izquierdo que era uno de los generales más sanguinarios que se había conocido en esta tierra que se cansó de degollar y violar mujeres niños niñas aquí en las prácticas más brutales que se conozcan en la historia nuestra Bolívar aquí en Tahuanes en esta tierra sagrada esto es un campo sagrado yo quiero anunciar al pueblo de Cogedes y a todo el pueblo de Venezuela que por propuesta de la gobernadora Erika Faría he decidido declarar todos estos territorios monumentos de la patria monumentos nacionales y construir un gran campo de homenaje a Bolívar y a la independencia un gran parque histórico temático para nuestros niños para nuestra juventud para el futuro ustedes no saben compañero o mejor dicho me perdona esta expresión ustedes saben porque nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Chávez si algo rescató el comandante Hugo Chávez fue la historia de Venezuela si yo les preguntara a ustedes de manera sincera tóquense el corazón ¿quién rescató la memoria histórica del libertador Simón Bolívar para el siglo XXI? ¿quién rescató la bandera tricolor amarillo azul y roja para el siglo XXI? ¿quién rescató la independencia de Venezuela? ¿quién rescató habría que ser muy mezquino chávez 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 pero chávez lips núft tegen chávez 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 de la derecha fascistoide, proimperialista venezolana, ustedes saben a quién me refiero cuando hablo de la derecha fascista, ¿verdad? Ellos han intentado, ahora sí, apropiarse del tricolor nacional, que es una bandera antiimperialista, porque nació de estos campos de batalla contra el imperio español, no es una bandera proimperialista. Ellos han tratado de apoderarse de Simón Bolívar como inmensa fuerza de energía patriótica nacional, liberadora, para volver a convertir a Bolívar en la estatua de bronce, en la estatua de mármol que ellos lo convirtieron durante 180 años. Han querido manipular con el nombre de Bolívar para llenar con nuevo celofán el paquete podrido que significa el proyecto antipatria de la burguesía y de la derecha fascista. Alerta, alerta al pueblo, mantengamos el Bolívar vivo, el Bolívar antiimperialista. Mantengamos en alto el tricolor, que fue el estandarte de la independencia y no el estandarte para arrodillarse a los intereses imperiales de la élite que dirige el imperio norteamericano. Alerta, alerta, alerta. Los manipuladores de todas las épocas y todas las horas no descansan, no descansan. Bolívar aquí llegó de 30 años entonces, recién cumplido, celebró con pólvora su 30 aniversario. Y aquí él obtiene su primera gran victoria militar. Pero además, más que una batalla, compañeros y compañeras, que fue una gran batalla, más que una simple batalla, Bolívar aquí demuestra la contundencia de su estrategia político-militar. Porque al llegar aquí, ya las puertas hacia Caracas estaban abiertas para ir a tomar el poder político y expulsar nuevamente a los españoles. Saludo a los brigadistas que están aquí, muy emocionados, cantando con signos. Mujeres y hombres, un abrazo a todos ustedes, a todos los compañeros del gran polo patriótico presente, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los consejos comunales, de todas las fuerzas sociales y políticas de la revolución bolivariana, aquí en el Estado. El pueblo unido, los cantos de la patria del siglo XXI. Por eso, compatriota, Bolívar Bolívar se saca, yo se lo decía ahorita a nuestro ministro Pedro Calzadilla, ministro de Educación Universitaria y a Fidel Barbarito, que son historiadores, estudiosos de la historia, profesores de historia. Bolívar al llegar aquí y obtener esta gran victoria comandada y dirigida por él, se saca la espina de la derrota en Puerto Cabello y el dolor que había sentido de la caída de la Primera República cuando él era apenas un coronel y había ido a sus primeras batallas. Aquí de verdad, de manera mágica, como una cosa de Dios, nace victorioso quien iba a ser después el gran libertador de toda la América, el gran libertador de todos los siglos. Aquí nació de verdad Bolívar, el general, el victorioso, el libertador, aquí en Tahuane. Por eso quisimos venir aquí a celebrar con el pueblo desde el Estado Cogedes, de Tinaquillo y de todas las poblaciones Tinaco, San Carlos, con el pueblo del Llano a ratificar la importancia de convertir la historia en una fuerza viva de inspiración, de aprendizaje para la construcción de los valores que nos van a dar la patria nueva. Es en Bolívar que hay que apoyarse, no en Superman. Es en Bolívar que hay que apoyarse, no en la cultura de la muerte y la drogadicción del imperialismo. Es en Bolívar que hay que buscar la moral, la espiritualidad, la honestidad que necesitamos para construir una patria para todos y para todas. Una patria socialista. Es en los patriotas de hace 200 años que están los valores para entender por qué esta patria tiene que combatir en toda América para que América toda sea libre. Acabamos de llegar de Guayaquil. Ayer hubo una extraordinaria reunión de trabajo donde hemos ratificado la vigencia y la unión del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la América. Fíjense ustedes. Miren, esto es maravilloso. Yo creo que esto no existe con ningún líder del mundo. Bolívar, por donde pasamos estuvo Bolívar. fíjense ustedes todo lo que recorrió. Un 31 de julio del año 13 estaba aquí en Taguane. Iba para Caracas, 6 de agosto. El 14 de octubre del año 13 lo declararon oficialmente libertador de Venezuela. Bueno, unos años después estaba en Boyacá, victorioso. Unos años después estaba en Guayaquil. Llegó por el mar a Guayaquil. Y Guayaquil, un día como hoy, Guayaquil. Ustedes saben dónde queda Guayaquil. En el Pacífico Ecuatoriano. Busquen un mapa y busquen Ecuador en el Pacífico Sudamericano. Y Guayaquil es un puerto de cara al mar Pacífico. Una gran ciudad, un gran pueblo. Bueno, un día como hoy, compañeros, un día como hoy, 31 de julio de 1822, Guayaquil ratificó la decisión de incorporarse de la provincia de Guayaquil, a Colombia la grande, a Colombia la de Bolívar. Hasta Guayaquil estaba llegando el libertador. Un 26 de julio del mismo año 22, exactamente cinco días antes de un día como hoy. Estaba el libertador reunido con San Martín, ese otro gigante de Sudamérica. Un día como hoy, gente virtuosa, extraordinaria. y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay seres humanos que pueden ser tan virtuosos? ¿Por qué hay seres humanos que pueden tener tanta energía? ¿Por qué hay seres humanos que pueden hacer tanto bien a la humanidad? ¿De dónde surge su inspiración, su fuerza? ¿De dónde surge su capacidad? ¿De un hombre como Bolívar? ¿O de un hombre como Chávez? ¿O de un hombre como Fidel? ¿Dónde surge esa fuerza? ¿Para trabajar incansablemente en tiempos de guerra o en tiempos de paz para hacer el bien a los pueblos? ¿Para liberar pueblos? ¿Para organizar a los pueblos para lo grande? ¿Ustedes saben de dónde surge tanta fuerza, tanta energía, tanta capacidad? Surge del amor genuino a la patria. Surge del amor genuino a la tierra. Surge del amor genuino a la humanidad. Surge de la inspiración más grande de Cristo de hacer el bien, de amarnos los unos a los otros. Surge de la moral, compañero. surge de la honestidad, del coraje, de la valentía de ser libres, de no arrodillárseles a ningún burgués, a ningún terrateniente, de no andar de rodillas a ningún imperio, libres por encima de todo, jamás de rodillas ante nadie. De allí surge esa fuerza monumental, esa fuerza histórica que movió a Bolívar y a los patriotas. Bolívar no hubiera existido si no hubiera encontrado un pueblo que tomara los caballos y los caminos de la libertad. Bolívar existió y fue libertador porque hubo un pueblo de libertadores y libertadoras también. ¿Y cuál fue el pueblo de libertadores? El pueblo de libertadores fue este que está aquí. Fueron nuestros abuelos y abuelas en esta inmensa geografía de lo que es Venezuela y nuestra América Latina. fueron nuestros pueblos nuestros abuelos esta sangre que está aquí que corre por aquí es sangre de libertadores es sangre genuina de libertadores que hicieron nuestra patria nuestro nombre nuestra identidad nuestro ser. No olvidemos eso para cuando tengamos que buscar un modelo a seguir cuando tengamos que preguntarnos cómo quisiéramos nosotros ser hoy cómo quisiéramos que en el futuro sean nuestros nietos y nietas los que ya los tenemos gracias a Dios que hemos tenido la bendición de tener ya nietas y nietos tan jóvenes de los que tenemos hijos nosotros cuando pensemos y nos preguntemos cuál es el modelo que queremos para educar a las generaciones del futuro ese modelo tenemos que buscarlo a profundidad con conciencia y con mucha fuerza en el modelo espiritual moral y humano que movió a hombres como Simón Bolívar y los libertadores a hombres como Hugo Chávez y esta generación de patriotas que se ha levantado en el siglo XXI hubo gente compañero ustedes lo saben hubo gente que bueno se dio a la campaña sucia de infamias contra el comandante Chávez en vida mire que hermosa foto esa sonrisa de optimismo de futuro y de pureza allí de nuestro comandante amado Hugo Chávez que nos guía todos los días con sus bendiciones y con su ejemplo y su fuerza mire ahí está ese es el gigante de América que trajo a Bolívar a este siglo XXI y lo dejó aquí con nosotros acompañándonos y orientándonos hay gente el Chávez hecho pájaro hecho niño hecho poesía hecho árbol la burguesía se burló de mí en la campaña porque yo conté algo muy personal pues cada quien cree lo que cree ¿verdad? y entonces empezaron a burlarse de mi pajarito ustedes saben que esa burguesía es rarusca bueno déjenme quieto pues así es déjenme quieto con mi silbido y con mi amor por Hugo Chávez y Hugo Chávez que se convierte en mil pájaros de poesía de amor de sonrisa y que huele libre con nosotros por la patria del futuro que estamos construyendo que siga volando libre 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 como tiene que ser nuestra patria hay mucha gente que no supo valorar a Chávez en vida bueno por mil cosas pues alguna gente por racismo este zambo bimbón que puede ser presidente de la república decían lamentable pues otros porque le metieron el veneno contra Chávez que Chávez te va a quitar los hijos que Chávez te va a quitar el carro que Chávez te va a quitar todo y Chávez lo que hizo al pueblo fue darle darle amor darle vida darle educación salud dignidad fue lo que hizo Chávez en vida con este pueblo darle historia darle futuro darle la independencia pero hay mucha gente que ha reflexionado excelente y mucha gente que ahora valora lo que fue en vida el esfuerzo de este extraordinario ser humano de este extraordinario líder ustedes no saben la emoción que uno siente compañeros compatriotas venezolanos y venezolanas la emoción cuando uno llega a Guayaquil a cualquier calle que uno camina de Guayaquil o de Santiago de Cuba o de La Habana o de Moscú y uno encuentra un grito amoroso de los ciudadanos del mundo diciendo Chávez vive viva Chávez ayer cuando llegamos al acto con el presidente Correa el presidente Evo Morales nos sorprendió aquel grito un acto de miles de personas allí ecuatorianos en lo fundamental y apenas entramos y nos anunciaron en un solo grito el pueblo ecuatoriano comenzó a corear Chávez vive la lucha sigue bueno nosotros fue incontenible las lágrimas y la emoción de ver como Venezuela es reconocida en el mundo por el liderazgo de un hombre que supo unir a toda la América nuestro comandante supremo Hugo Chávez así que busquemos modelos compatriotas fíjense ustedes lo que pasó ayer aquí en Venezuela ustedes tienen que estar informados del caso del diputado este de la derecha fascista y corrupta han escuchado sobre eso fíjense como la oposición venezolana ellos que se hundieron que se hundieron en la corrupción y fue la corrupción de la cuarta república en la en la etapa del puntofijismo lo que hundió en el lodo y el fango de los excrementos de su putefacción ellos que fueron responsables de eso siguen actuando de la misma manera los medios de comunicación de la derecha así lo hacían en los años 70 80 y 90 igualito salían los bandidos y corruptos del puntofijismo y los medios de comunicación los aplaudían y el pueblo en la calle indignado con esos bandidos dos mundos los medios de comunicación de la burguesía son altamente responsables de los monstruos corruptos que ellos protegieron durante los años 60 70 80 y 90 ellos son los padres de los monstruos corruptos de la cuarta república que los hundió ahora ustedes ven como salen todos no se salvan no hay un hueso sano en la derecha venezolana no lo hay este diputado ha sido encontrado con las manos en la masa de donde justifica un diputado que gana 5 mil bolívares más o menos haber gastado más de 10 millones de bolívares él personalmente en propaganda política para él de donde justifica haber gastado más de 50 millones de bolívares de donde lo sacó ah los cheques ya se lo sacaron violó todas las leyes un funcionario público cualquier ciudadano eso se llama enriquecimiento ilícito eso forma causal de delito en la ley venezolana y en las leyes de todo el mundo por ejemplo en Francia puede existir un ciudadano le pregunto a Ramonet no para que me conteste sino como referencia de repente puede aparecer un diputado o un ciudadano cualquiera francés y en sus cuentas bancarias aparecerle 10 millones de euros así de repente riqueza súbita no sería investigado inmediatamente por las autoridades impositivas por las autoridades fiscales por las autoridades judiciales bueno este diputado recibió dinero de la burguesía a manos rotas a manos llenas quiero decirles parte del dinero viene del lavado del narcotráfico yo tengo información de primer nivel sobre esas investigaciones que se están adelantando violó todas las leyes no declaró ese dinero primer lugar no lo podía recibir por ley ningún funcionario público y menos un diputado que tiene dedicación exclusiva de acuerdo a la constitución puede recibir dinero en sus cuentas personales o tener como tiene él 30 cuentas corriente y cuentas de todo tipo ¿ah? ya solamente el decir esto huele mal huele mal pero además violó leyes específicas no declaró los impuestos no declaró ante el poder electoral el ingreso de estos dineros no declaró su procedencia etcétera 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 no cometen delitos porque no son dineros públicos por favor vamos a ser serios ahora salió toda la derecha toda la derecha salió a defender al patiquín al farsante este es un farsante es un farsante y sigue gastando millones de bolívares en publicidad personal bueno yo les quiero decir yo como jefe de estado estoy obligado por ustedes y por la constitución a combatir la corrupción y yo les voy a decir yo voy con la mano más firme en el combate a la corrupción y nadie me va a chantajear ni la derecha corrupta ni nadie me va a chantajear aquí en este país y yo le pido a todos los venezolanos honestos y de bien en particular se lo pido aquellos venezolanos que se sientan o hayan votado por la oposición por favor por el amor de Dios que los métodos de la corrupción de la cuarta república no vuelvan por favor abran los ojos tienen ante su frente unos políticos de derecha muy corrompidos muy pervertidos y yo les puedo decir con conocimiento de causa al pueblo de Venezuela que esta es la punta del iceberg esta es la punta del iceberg de lo que se va a levantar y a destapar de la olla podrida de la derecha fascista venezolana que esta podrida hasta los huesos no hay hueso sano allí ahora ellos creen que ellos tienen lo que se llama patente de corso que ellos por ser solos de la oposición pueden robar matar como hicieron el 15 y 16 de abril pueden violar las leyes porque ellos son de la derecha y tienen el apoyo del imperialismo norteamericano están bien pelados oyeron están bien pelados a nosotros no nos va a parar nada ni nadie en la lucha contra la corrupción allí donde esté ni el chantaje de la derecha ni las amenazas ni nada nos va a detener yo solo pido de ustedes los patriotas del siglo XXI los bolivarianos y las bolivarianas del siglo XXI yo pido apoyo de todo el pueblo yo pido compañía respaldo apoyo acompañamiento para la lucha contra la corrupción que enfrentemos a los medios de comunicación con la verdad ya basta medios de comunicación de la burguesía de ustedes amparar y proteger a la corrupción solamente porque estos bandidos se enfrentan al gobierno revolucionario ahí están las primeras planas de todos los periódicos de la derecha que vergüenza histórica que un bandido de cuatro suelas ellos lo presenten como un pobre muchachito que no ha hecho nada hasta dónde van a llegar ustedes con su doble moral con su doble ética a nivel nacional el periódico el nacional el universal hasta dónde van a llegar ustedes hay que decir la verdad este diputado es un corrupto de los peores que hemos conocido en 20 años en Venezuela y la justicia tiene que ir a fondo a la verdad y a dejar un ejemplo porque la política en Venezuela no se puede pervertir nuevamente tenemos que rescatar la política como un acto de creación de servicio al pueblo de voto de humildad frente al pueblo nosotros los que tenemos responsabilidades tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo de honestidad de transparencia de trabajo de amor al pueblo de entregar nuestra vida por el pueblo si es necesario tenemos que dejar bien atrás ese tiempo oscuro y terrible donde la cuarta república desmoralizó a toda una patria desmoralizó a todo un pueblo alerta al pueblo que nadie se duerme en sus laureles desde Taguanes a doscientos años de la batalla que inmortalizó a Bolívar y lo convirtió en libertador de Venezuela yo hago un llamado a la alerta a la conciencia moral nacional de toda una patria para que desembainemos nuestras espadas y vayamos en la lucha contra la corrupción y contra los corruptos yo los llamo a todos y a todas vamos todos no puede ser que hay corruptos buenos y corruptos malos no aquellos que se pongan una camisa roja y una boina roja y sean unos bandidos vamos a llevarlos a la cárcel como los estamos llevando aquí nadie es intocable nadie sea quien sea compañero porque la corrupción se basa en los valores del capitalismo puede haber un corrupto socialista puede ser un corrupto cristiano puede ser un corrupto bolivariano puede ser un corrupto revolucionario no al contrario el que roba al pueblo de la forma que lo haga lo está traicionando es un capitalista es un judas traidor es un contrarrevolucionario y un antisocialista un antibolivariano un antichavista así es compañero así es yo pido el apoyo entonces de todo un pueblo cuando uno ve la historia gloriosa de esta patria se da cuenta que lo que nosotros nos planteemos lo podemos lograr hubo muchos que le dijeron a Bolívar aquel 3 y 4 de julio del año 1811 le dijeron a la junta patriótica y a Bolívar dejen de ser cabezas calientes la independencia tiene que esperar todo con calma se pueda y Bolívar le dijo 300 años de calma no bastan le dijo Bolívar a los que decía que había que esperar y en el transcurso de la lucha le dijeron a Bolívar cuántas cosas no vayas a Venezuela Bolívar le dijeron en la Nueva Granada no vayas a eso que después fue la campaña admirable y él demostró para su tiempo y para todos los tiempos futuros que lo que nos propongamos en la causa patriótica y humana para construir una nueva sociedad para construir una patria verdaderamente libre independiente de paz lo podemos lograr yo les digo aquí desde Tahuane queridos compatriotas que nos escuchan en todo nuestro país que a través de Telesur nos escuchan en toda América y en el mundo queridos compatriotas del Estado Coged queridos compatriotas de aquí de Tinaquillo de Tahuane yo les digo propongámonos los grandes los vigantes propongámonos seguir siendo una patria libre si se puede propongámonos una patria honesta si se puede propongámonos una patria segura y de paz si se puede yo les digo a ustedes si se puede ser grande si se puede ser libre si se puede ser independiente ustedes lo demostraron hace 200 años los gigantes lo demostraron seamos dignos herederos de esos gigantes sigamos adelante sin desmayo con mucha fuerza en los próximos días le dije a la gobernadora volvemos al Estado coger al gobierno de calle a ver a echar a andar los planes los planes de vialidad de educación de salud nos vemos muy pronto en el gobierno de calle vamos a fortalecer las misiones y grandes misiones Estado por Estado municipio por municipio parroquia por parroquia la gran misión vivienda Venezuela la gran misión saber y trabajo la gran misión en amor mayor para proteger a nuestros viejitos la gran misión hijos e hijas de Venezuela la misión alimentación y mercal pedeval abasto bicentenario a fortalecer barrio adentro bueno eso es uno de los objetivos centrales y además venimos atención trabajadores trabajadoras productores del campo venimos a supervisar personalmente los proyectos de producción alimentaria de todo el Estado coger para incluir allí nuevas inversiones así que desde Taguanes le digo la patria buena y nueva así se puede vamos adelante vamos adelante a cabalgar nuevamente Bolívar y el pueblo con su espada adelante que viva Simón Bolívar que viva la batalla de Taguanes que viva los 200 años de historia gloriosa que viva el comandante Chávez hasta la victoria siempre Chávez vive hasta pronto compañeros muchas gracias adelante cabalgar vale a la orden